Se estrenó el tráiler de la segunda parte de la última temporada de Cobra Kai y de una vez aprovechamos para platicar nuestras reacciones al ver este último tráiler de lo que será el cierre de Cobra Kai. ¿Por qué dividieron la serie en dos? Yo diría Beto, ¿por dinero? Yo pienso que porque tampoco va a ser la gran cosa el final. Si le das dos partes, pues la gente va a estar ansiosa de acabar de ver la serie, pero pues lo vas a tener, esa emoción la vas a tener dos veces, no solo una, pues una cuestión de marketing básicamente, una estrategia de venta. En este tráiler nos están recordando que ya estamos en el Sekai Taikai, nuestros personajes principales ya comienzan a tener sus primeros enfrentamientos contra otros dojos de todo el mundo. Por ahí estamos viendo ya la bandera rusa, la chica española también que pelea y que le dice a la compañera Tori. Le dio la bienvenida a Barcelona. De una manera ruda, pero le dio la bienvenida. Por otro lado ya nuestros personajes del Miyagi-Do están casi tirando la toalla, diciendo cómo vamos a ganar, estamos totalmente desesperados. Y vemos por otro lado a Cobra Kai, que ya nada más es como Tori, ¿no? La chica novia de... Sí, principalmente... Del hijo de... ¿Cómo se llama este? Miguel. No, el otro. Sí, sí, sí. El hijo de... ¿Zapka? Ajá, de William Zapka. Johnny Lawrence. Entonces, ella está cargando en los hombros a Cobra Kai. O sea, no hay más representante hasta ahorita. Bueno, y el otro chavillo, ¿no? Y que está por ahí. Pues esto también va a ser difícil, ¿no? Son varios equipos supuestamente. Y con varios participantes, cada equipo. Entonces, pues para darle reflector a todos va a estar muy difícil, ¿no? Qué desafortunado es que tarda tanto tiempo en realizarse esta última temporada. Porque las edades de nuestros jóvenes se les fue rápido. Sabemos que la gente de piel blanca envejece más rápido. Y sí, evidentemente, todos nuestros amigos ya se ven más adultos. Hubiera estado padre verlos, pues en sus edades normales. Porque ya es más difícil creerle a que estos adultos están peleando en un torneo juvenil. Sí, eso sí es algo que les falló. Te hubieran apurado. Sí, me gusta ver el logo de Miyagi-Do Karate con la... Los escorpiones voladores. Sí. Qué nombre tan chistoso. Otro punto que se está tratando aquí es que Miguel ya está peleando el liderazgo por... Pues bueno, pues del dojo de Miguel, Miguel Díaz contra Robby King, Cholo Maridueña, está peleando este liderazgo. Sí dije Miguel, ¿no? Miguel. ¿Qué nombre le puse, no? Sí, sí, Miguel. Estoy pensando un chorro de cosas de que estoy viendo el trailer. Bueno, Miguel dice, bueno, tú eres o los liderazgos están peleándose porque no se dan las cosas como ellos esperan. A lo mejor pensaron que iba a ser más fácil pelear contra otros porque son las estrellas en Estados Unidos, pero la lucha continúa. Incluso entre Johnny Lawrence y este Chris, ¿cómo se llama? Este Chris, el señor... El señor Cobra Kai Mayor. John Chris. El que parece salido de la comarca, ¿no? Sí, John Chris. ¿Qué esperamos de esta serie? Al final, pues tendría que ganar en esta plataforma voladora, ¿no? Ya viste que el primero que lo saque. Eso sí se vio muy como de un show más, ¿no? Ninja Warrior. No, pues de un show más. Rigby, Mordecai, ¿no? Estas loqueras que siempre sacan en referencia a los ochentas, ¿no? Muy a esta época, pero en referencia a los ochentas, ¿no? Claro. Otro punto es que vamos a ver estos entrenamientos de nueva cuenta. Este último entrenamiento, o gran entrenamiento, o montaje de entrenamiento, edición, o edición de montaje, pero ya en Barcelona, de los chicos del dojo de Miyagi. Para llegar a la última batalla, que será... Aquí, de hecho, ya hay una imagen. En el segundo 1-29, ronda de eliminación 2, vemos a Miyagi-Do contra Cobra Kai. Y a mí algo que no me gusta tanto es que las banderas estén en uno de estos tipos de torneos, que no son las olimpiadas. Porque siempre estos nacionalismos nos llevan a extremos. Ya lo vivimos en Alemania, estos nacionalismos extremos. Pero, pues, al final de cuentas, todas estas series son así. Pues, ya están... Ahora ya metieron a tanto españoles, rusos, etc. Pues, están segmentando el mercado, se podría decir. Ya lo están intentando llevar a más. Pues, ya tenemos un protagonista latinoamericano. Bueno, sí, eso estuvo bien. Así eso va, ¿no? Esos extremos, y más en estos tiempos, creo que debería fomentarse más la unión. Y no haber llevado, bueno, la bandera. Digo, creo que está bien lo del dojo. Y aún así le sumas y quieres hacer ver a los rusos, a los chinos. Todos son malos. Vaya, eso es lo que yo podría criticarle. Porque no está México y México es bueno en karate. O sea, por ejemplo, eso yo diría. Pero México ya tiene a su protagonista. Bueno, ya digamos que Latinoamérica, no México, pero Latinoamérica ya tiene a su protagonista. Está bien. Ya estamos englobados. Entonces, quiero ver mi bandera también. Ese es el punto que te digo. Bueno, es discutible. Segunda parte de la última temporada disponible el 15 de noviembre. Yo pienso que, bueno, vamos a hacer un episodio final de esto antes de que se estrene, probablemente. Los invitamos a que nos sigan para que vean nuestra quiniela o cómo se dice. Vamos a hacer predicciones. Pues sí. Aunque sí, ya se va viendo más o menos para dónde va el asunto. Debe de tener muchos detalles por ahí que te van a dar pistas. Lo que yo creo que sí, pues, del dojo Miyagi. Resultará vencedor. De qué manera ahí va a ser la situación. Así es. Por eso vamos a hacer ese episodio especial.